¿En qué año se vinculó a la administración del empleado que vinculó al señor Santos a villanera? Mucha atención, segunda pregunta. Clarísimo, les dije, esa revista de la primera administradoria de la segunda administración del empleado que vinculó al señor Santos al fermillo. La primera administración del empleado que vinculó a la administración del empleado de la administración del empleado que vinculó a la administración del empleado ¡Agrita! 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 ¡Quiero mis 15 triunfal! ¡Agrita! 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 Cabernos de Arte se lo terminan antes. Y va a decir que Cabernos... Señores, después de todo eso vamos a tener muchos viajes cruceros. Un crucero de 4.800 dólares. ¡Todo un culo! ¡Agrita! 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 ¡Caida Zunuela! ¡Gabriela Pineda! ¡La más creativa! ¡La más! ¡Que nos mandamos a dos quinceañeras! ¡Un crucero por el Caribe! ¡Todo un barrio del Caribe! ¡Agrita! ¡Todo un barrio del Caribe! ¡Vamos! ¡Tienen tiempo, tranquila! ¡Tienen tiempo, ya vamos! Los globos tienen que venir a imónima No me lo vayan a lanzar individual No me lo vayan, no me lo vayan, no me lo vayan No me lo vayan, no me lo vayan No me lo vayan, no me lo vayan, no me lo vayan No me lo vayan, no me lo vayan, no me lo vayan No me lo vayan, no me lo vayan